En alguna ocasión ya hemos dicho que no estábamos de acuerdo con que se hicieran las bolsas de trabajo que se han hecho ahora, puesto que lo que necesita este ayuntamiento de manera imperiosa es estabilizar el empleo, disminuir la temporalidad y además que haya procesos limpios, transparentes, donde se garantice la igualdad de oportunidades. Entonces, considerábamos que hacer un proceso para una bolsa para posteriormente sacar las plazas definitivas y teniendo en cuenta la escasez de los recursos, que iba a impedir que se hiciera prácticamente nada en materia de procesos de aquí al próximo año. Pero, en cualquier caso, esto es una decisión política y el Gobierno ha tomado esta decisión y ya está. Tenemos poco más que decir, más allá de manifestar nuestro desacuerdo. Lo que nos gustaría que nos explicara es, en estos procesos que usted ha desarrollado, cómo se ha garantizado la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes. Y verá, le voy a contar lo que nos han trasladado las personas que han hecho esta prueba. Bueno, más allá de la falta de ortografía en los exámenes y eso, que habría que cuidarlo un poquito. Pero, bueno, la cuestión es que se daban dos sobres. En un sobre metías tus datos personales, en el otro el examen y se agrapaban. Y no se le daba copia a los aspirantes. Y a mí me parece un proceso bastante irregular este. Un poco transparente. Dejémoslo ahí. Gracias.